Durante un acto con estudiantes dentro de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 naciones, llamó este jueves a protestar de forma sostenida desde el sábado, cuando está prevista una gran manifestación antigubernamental para romper con la falsa normalidad del país. Guaidó adelantó que su agenda de conflicto, que incluye manifestaciones callejeras y que no tiene una duración determinada. Contempla una posible represión a las protestas, como ya ha ocurrido en el pasado por parte de la Fuerza Pública. Por miedo, nuevamente, reprimen, quiero decirles algo, no será la primera vez para nosotros, no será la primera vez para ninguno de nosotros que sí nos hemos mantenido en la calle una y otra vez. Pero lo que sí les puedo garantizar es algo, no será la última vez que insistamos, que resistamos, que volvamos a la calle hasta lograrlo. Luego de estas declaraciones, decenas de jóvenes caminaron con flores blancas en las manos hasta el lugar donde un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana bloqueó la vía e impidió la continuidad de esta movilización, que contó en los primeros minutos con la presencia del líder opositor, Juan Guaidó. Los manifestantes intentaron persuadir a los agentes de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana para que les permitieran continuar la movilización pero fueron disuadidos con gas pimienta. Luego, los estudiantes gritaron consignas contra el gobierno de Nicolás Maduro e intentaron a la fuerza traspasar la barrera policial con empujones y forcejeos que fueron repelidos con gases lacrimógenos. La marcha estudiantil pretendía acercarse a la principal autopista de Caracas, un lugar donde se han registrado numerosas protestas contra el chavismo gobernante en los últimos años y donde han muerto decenas de manifestantes en esos conflictos.